Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Freeville Si te gusta el video no te olvides de suscribir, dejarme un like, con eso me lo vamos a ayudar muchísimo Que vamos a cerrar esta partida Heroicos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, donde están Aquí están Bueno, bueno, por acá vinieron todos Buena Ya Ganamos la partida, si o que Miren este arma ¿Dónde está? No, no, no Que bacán Gracias por ver el video, nos vemos hasta la próxima Soy Giovanni Vlog